Esta trayectoria está por terminar El cumplimiento de la historia Será ya la gloria cuando Él volverá Iglesia en el cielo se va a abrir Y vamos a oír a Jesús llamar Todo está preparado, el momento ha llegado Y te vengo a buscar Siento una gran emoción en mi corazón Tan solo al pensar La iglesia entrando en el cielo Cantando, mirando, antes que mar Veremos al Cordero bendito Diciendo bienvenidos a su nuevo mar Tomen fuertes de mi mano Por el que a mi madre les voy a presentar Ay, 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 ay Un gran lamento se obvia en la tierra Los hombres viviendo en conflictos y guerras Volverán la puerta y no se van a mirar Ay, 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 ay Los hombres correrán de un lado Gritando en voz alta, pidiendo socorro Para todos los hermanos Es muy tarde ya Gloria a Dios Pronto viene el grito Amorano hermano Que vamos a estar preparados Para ver que la mujer Iglesia se acercan ahora Y esta trayectoria está por terminar El cumplimiento de la historia Será ya en la gloria Pues volverán Iglesia, el cielo se va a abrir Y vamos a oír a Jesús llamar Todo está preparado El momento ha llegado Y te vengo a buscar Siento una gran emoción En mi corazón Tan solo al pensar La iglesia entrando en el cielo Cantando bien alto Grande es que avar Veremos al cordero bendito Diciendo bienvenidos a su remover Tomen fuertes de mi mano Porque a mi madre Les voy a presentar Un gran lamento Se huirá en la tierra Los hombres viviendo En conflictos y guerras Golperán la puerta Y no se abrirá Los hombres correrán De un lado a otro Gritando en voz alta Gritando en voz alta Pidiendo socorro A todos los hermanos Cuidarte ya Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!